Historias, 7 historias de Jesús. Todos ellos eran rechazados, pero Jesús tuvo compasión por ellos. Vemos en el Evangelio de Lucas cómo se muestra esa compasión hacia los leprosos. En una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús predicó en sinagogas, predicó también al aire libre. En algunas ocasiones lo hizo desde una barca y en otras oportunidades desde las casas. En una oportunidad se encuentra en la casa de Marta y María. Y con el ejemplo de estas dos mujeres nos enseña lo más importante. Lucas describe cómo Jesús tenía compasión por las personas y entre ellos los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran judíos que ayudaban al imperio romano a recaudar impuestos a los mismos judíos por los que eran considerados traidores. Jesús a ellos no los rechazó. Y saqueo fue un recaudador de impuestos que experimentó ese amor de Jesús. Lucas, siendo un gentil, fue uno de los cuatro autores de los evangelios. Él muestra a un Jesús compasivo, salvador, perdonador. La riqueza de sus relatos muestran cómo el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. No te pierdas nuestra serie en los servicios. Invita a tu familia y amigos.